En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, se es lo que nos ministre, prometo que titro Bajacodes. Abba, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, en el nombre de Yashua Mashiach, en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, pastor de la que y la gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México. Te invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.soypaz.mx en español y jacobzwell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Recuérdelo, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro don Yashua Mashiach. Todo el material de ambas páginas y del canal Shalom132 de YouTube, es gratis. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro abacados. Bueno, estamos estudiando, amados Sahim, el libro de Daniel. Vamos, por favor, a abrir la Tanaj en el libro de Daniel, capítulo 2. Por favor, vamos para allá. La visión que el Eterno dio a un servidor es hablar siempre la verdad. Por eso dije Torat Emet, la palabra de verdad. Y lógico, entonces, eso implica no engañar a nadie, no hacer negocio con la palabra, no solapamos el pecado acá. Entonces, eso queda claro. Y yo bendigo a todos los amados Sahim que manejan bien su Facebook o su correo electrónico, etcétera, que lo hacen honradamente, que lo hacen sin caretas, sin esconder su personalidad. Aquellos que son Kadoshín, desde luego, y Kadoshot, porque a veces vemos cada ridiculez, pero aquellos que son auténticos, que el Eterno les bendiga mucho, les guarde, les prospere en todo, en el nombre grande de nuestro don, Yashu HaMashiach. Bueno, vamos por favor al capítulo 2 de Daniel, y se va a leer en español nada más. Capítulo 2, para ti que hablas inglés. Capítulo 2, vamos a empezar, y en la medida de lo posible, o de lo necesario, yo iré interrumpiendo la lectura para ministrar. Omena. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ahora recordamos, la historia de Yosef, el hijo de Jacob, el faraón, tuvo sueños, y sus encantadores, sus adivinos, sus brujos, no pudieron descifrar el sueño. Es, en este caso, un caso muy parecido, valga la redundancia. Siga. Entonces hablaron los caldeos al rey, en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Ahora, recuerden, que este libro, algunos capítulos, fueron escritos en hebreo, y la mayoría en arameo. Recuerden eso. Sigue con el cinco. Respondió el rey, y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño, y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ahora, eso es algo que va, más allá de cualquier expectativa. Entonces, aquí Nabucodonosor dice, yo lo olvidé, olvidé el sueño. Entonces, muéstrenme el sueño. Y entonces, yo les diré, y dígame su interpretación, porque si no, los haré pedazos. Bueno, eso es lo que pasa con los mentirosos, los hijos de Hasatán. Recuerden, Yahshua Hamashiach nos dijo, que Hasatán es el padre de la mentira. Cualquiera que dice mentira, es hijo de Hasatán, no puede ser hijo de Yahshua Hamashiach. Entonces, ¿de qué lado estamos? Estamos del lado de Yahweh. Bendito es Él. Seis. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez, y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto, ¿qué pasa el tiempo? Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis decir su interpretación. Ahora, pongan mucha atención. Una persona que interpreta sueños, dice que tiene los dones de los Bajacodes, en ese aspecto, pero las personas que dicen mentiras, para interpretar un sueño, son perversas. Aquí lo está diciendo el mismo Nabucodonosor. Tremendo, ¿no? Entonces, ciertamente hay mucha gente en el mundo, si tú recuerdas, di un tema sobre los delirios. Si lo recuerdan, repásenlos por favor, amados aquí. Hay delirio de profeta, delirio mesiánico, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que se dice profeta, o profetiza, en el caso de las mujeres. Pero, vamos a ver que no, que no, no lo son realmente. Ahora, ¿cómo comprobar, así fácilmente, si una persona es profeta o no? Miren, si a mí se me presenta una persona, dice, yo soy profeta, yo tengo que ver sus frutos, tiene que ser coherente lo que está diciendo con la palabra de Yahweh. Entonces, pero si tiene otros frutos, frutos de casatán, lujuria, fornicación, adulterio, etcétera, hay muchas cosas que podríamos platicar. Esa persona no es profeta, o profetiza. Bueno, sigue, por favor. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Te das cuenta? A ver, por favor lee en inglés el doce. Ahora, había un capitán, un verdugo que ya dije el nombre, Ariok. Entonces, vamos a continuar la lectura. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces, Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora, aquí Ariok, que realmente era el verdugo del rey, esperaba una, anótenlo porque les va a servir, esperaba una gran recompensa por haber hallado un intérprete. Es decir, un intérprete de los sueños. Entonces, hay gente que siempre, como decimos aquí en México, se quiere alzar el cuello, el importante se quiere hacer el importante, es decir, yo hice esto, yo descubrí a él, o yo hice el otro, pero no, no, el Eterno sabe que eso es orgullo, nosotros como hijos de Yahweh, sabe usted, eso es orgullo. Entonces, aquí lo que pretendía Ariok prácticamente era esperar una recompensa por haber hallado un intérprete. Siga. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen un rajamín del Elohim de los Shamaín sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Elohim de los Shamaín. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Elohim de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora, la interpretación de los sueños a veces viene con un sueño también. Y entonces el Eterno nos dice claramente, es por esto, es por esto, pero por favor tengamos todos cuidado con ello, repitan otra vez, escuchen los audios de delirios y escuchen el delirio profético y el delirio, el delirio, perdón, mesiánico. Hay mucha gente que quiere hacerse importante y dice, ah, bueno, aquí está el gran profeta o la gran profetiza. ahora, ¿qué hago yo en lo personal? A ver, yo no le ando preguntando a los hermanos qué sueños tuvieron. No, ellos vienen a la oficina pastoral. Yo no le ando preguntando a un hermano, oye, ¿qué sueño tuviste? Yo te lo interpreto. No, yo no hago eso. Bueno, esa es una característica del que es falso profeta. Pongan atención, esa es una característica de las que son falsas profetizas. En muchos lugares andan brujas que dicen, te leo la palma de la mano o te veo las líneas del rostro y te adivino qué te va a suceder en tres años. Bueno, esas son brujas, hechiceros, o adivinas, o adivinos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una persona que está ofreciendo sus servicios de ese tipo con alguien que se dice profeta o profetiza y dice, cuéntame tus sueños, yo te los interpreto. ¿Verdad que suena orgullo? Suena eso, hermano, suena orgullo. Entonces, cuando alguien tiene sueños, va a quien tiene la interpretación de los sueños y si el eterno quiere dar la interpretación así, bendito es Yahweh. Y si no, bendito es Yahweh, porque él siempre será bendito. De o no la interpretación de un sueño, él es bendito por siempre. Pero pongan atención aquí y allá, por favor, porque he recibido el llamado de varios hermanos, de varias congregaciones que pertenecen a Gozo y Paz en varios países, bendito es Yahweh. Y entonces, el Roe me dice, oiga Roe, llegó aquí una nueva congregante y dice que es profetiza. Eso es bien frecuente, hermanos, pero bien frecuente. en los últimos tres meses o dos meses, más o menos recibí quince o veinte llamadas de este tipo. Y el Roe, bueno, bendito es Yahweh, ha sabido discernir. Bueno, a veces necesita un poco de ayuda, bendito es Yahweh. Pero de inmediato le digo, ¿qué frutos tiene? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo exalta? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Ahora, Roe, una pregunta, les digo, ofrece sus servicios de interpretación de sueños dentro de la queguila. Sí, Roe Palacios. Sí, es falso. Es falsa profeta. Es falsa profeta, no le hagas caso. Es más, córrela. Fuera de la congregación. Porque empiezan a hacer mucho daño. Entonces, esa es una de las características. Escuchen otra vez, perdón que sea repetitivo, el audio de delirios, los audios. Háganlo, amados aquí. Háganlo, entonces, así no van a ser engañados. Y viene la fiesta de Shavuot. Entonces, esperemos que el Eterno se derrame en todos de su bautismo, de su roja codis, para que sepamos discernir mejor o menos. Siga. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Este verso 21, donde dice, Él muda los tiempos y las edades. Yahweh quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Está hablando claramente de que Yahweh depende una autoridad u otra. Hasta la medicina y la ciencia entra aquí, yéndonos más profundo en los dones de conocimiento del roja codis. Sueños, visiones, revelaciones. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? ¿A la ciencia médica? No. No. Porque va de acuerdo al contexto. Daniel está diciéndole al Eterno, dame la interpretación, dame la interpretación, dame la interpretación, de nosotros, que estamos hablando de sus compañeros, y dame la interpretación, Abba. En pocas palabras es esto, mire, pongan atención, ¿cuántos atienden hoy? Le está diciendo así a la vaca de Dios, Abba, tú pusiste a Nabucodonosor como rey, y tú lo pusiste sobre nosotros porque fuimos desobedientes a tu Torah. Claro, Daniel no ni sus compañeros, pero el pueblo en sí de Israel. Entonces, tú pusiste a este rey, tú tienes todo el poder, tú das la sabiduría a los sabios, y entonces revisa esa sabiduría en los dones del Roja Codis, y luego dice y das el conocimiento a los entendidos. No se está refiriendo a microbiología, no, patología, fisiología, no, no, se está refiriendo a los dones del Roja Codis. Ahora entendemos mejor, entonces es el contexto, Abba, ten Rahem de nosotros. Tú pusiste esta rey sobre nosotros. Tú das los dones de tu Roja Codis para interpretar este sueño. Dámelo, Abba. Eso es. Ahora, ¿ya entiendes mejor? Aleluya. Ahora, 22 en adelante, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él muera la luz. Ahora, Yahweh mora en la luz, Él es luz. y Él va a revelar lo profundo y lo escondido. ¿A qué se refiere? Entre otras cosas, a los sueños, hermanos preciosos, a los sueños, a los sueños. Él revela lo profundo. 23. A ti, oh Elohim de mis padres, te doy gracias y te exalto porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Ahí estaba ya entonces en el capítulo, en el verso 23, ya, había llegado la interpretación a Daniel. Ya tenía la interpretación. Bueno, algunos hermanos se sienten ofendidos, otros no. Por ejemplo, cuando me dicen o le dicen a mi esposa que quieren entrar porque tienen un sueño. Bueno, créanme que esto es real. Si lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas. Entonces, así como yo dije que hay un prepensamiento y alguien contestó que existe ese prepensamiento, así existe también el don de saber el don de saber si el sueño que va a contar el hermano o la hermana tiene importancia o no. Entonces, a ver, mucha atención. Si tú dices, bueno, quiero pasar con el Rohe porque tuve un sueño. Entonces, existe también eso porque es conocimiento profundo. No es presunción, no. No, ese sueño no vale la pena. No, no hay un contexto. Créanme lo que es así. Si lo quieres creer, créelo, si no, no hay problema. Pero eso existe. Y entonces, probablemente algún hermano o hermana, si no está muy crecido, diga, bueno, el Rohe ni siquiera me quiso escuchar mi sueño. Pero es que hay eso, hermanos, hay eso. Entonces, no se sientan ofendidos, por favor. Mejor crecemos todos espiritualmente. Verso 24. Después de esto fue Daniel a Ariogh, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces, repito, aquí ya tenía él la interpretación, bueno, el sueño. Entonces, recuerda, Ariogh no tanto lo hizo por buena gente, era gente malvada, él solamente esperaba una recompensa de dinero, pues, propuestos. Siga. Entonces, Ariogh llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Esto es lo mismo que con Joseph. Cuando Potifar le dijo al copero que dijera, di que hay alguien que puede interpretar los sueños. 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Melsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Aleluya. Ahora el 28. Pero hay un Elohim en el Shamaín, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Ahora ahí va lo extraordinario. el rey no le contó el sueño a Daniel. Entonces, estamos tan lejos de parecernos a los profetas y yo me incluyo decir que hay tanto payaso y payasas por el mundo. Uf, eso es tremendo. Ni siquiera le tuve que contar el sueño. Sigue, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Sigue. Esta imagen que era muy grande y cuyo esplendor era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Hasta ahí nada más. Entonces, pónganle sus apuntes amados Sahín. Oro, la cabeza de oro, ya lo sabemos muchos, acá lo saben, se refiere a Babilonia. entonces la cabeza de sema genera de oro, el pecho y los brazos de plata. Entonces, la plata se refiere al imperio medopersa. La plata es inferior al oro porque el medopersa fue inferior en potencia que el imperio babilónico. Ahora, hay gente que diría, pero no, es al revés, ahorita vamos a aclarar. Después, dice, su vientre y sus muslos de bronce. se está refiriendo al imperio griego y este imperio griego vamos a ver después en el libro de Daniel llegó hasta la India. Anótenlo, amados, llegó hasta la India. Eso fue aproximadamente en el 334 al 330 antes de Yahshua Hamashiach. 334 a 330. Ahora, dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Se refiere al imperio romano. Ahora, en el 63 antes de Yahshua. Hamashiach. Ahora, la pregunta de por qué dice que tiene parte de barro cocido. Muchos piensan que es porque iba a ser una mezcla de imperios. Bueno, en parte sí, pero la mayor parte no se refiere a eso. pongan atención para los que me han hecho esta pregunta. Se refiere el barro a un deterioro paulatino. Es decir, que iba a ir en baja a este imperio. Era un deterioro paulatino. Ahora, muchos dirán, pero no, miren cómo es Roma ahora. Permítanme seguir ministrando el libro de Daniel. Bueno, siga. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Acabamos de leer el verso 34 del capítulo 2 de Daniel. Ahora, dice que una piedra, una roca fue cortada. Es Yahshua Hamashiach. Ahora, vamos por favor al Salmo 118. Vamos para allá. Salmo 118 verso 22. Vamos para allá. Anótenlo, amados Sahin. Recuerden que es un libro, el de profeta Daniel, donde se ve mucha historia. Bueno, en este caso la cita, Salmo 118 verso 22. Ah, ¿de opacashá? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Gonzalo. Bueno, esa es la piedra, la roca. Isaías, vamos a Isaías 8 verso 14. Bendito es el Abacadosh. Isaías 8 verso 14. Amén. él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Amén. Bueno, vamos a Daniel 2. Daniel capítulo 2. Entonces, leímos el verso 34. Una gran piedra fue cortada e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Verso 35. Verso 35. Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha a un gran monte que llenó toda la tierra. Es la Shekinah, la misma presencia divina y quien viene es Yahshua Hamashiach. Entonces, esto va, digamos que fue en retroceso. A ver, la piedra cae e hirió los pies de la imagen. Lógico que caería más hacia arriba el bronce, la plata y el oro, o sea, hasta la cabeza. Entonces, el que va a llenar toda la tierra con su esplendor es Yahshua Hamashiach. Verso 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Elohim de los Shamaín te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, el verso 37 tiene que ver con el verso 21. Aquí no está diciendo que se refiere a Yahshua, no. No. Sino a los reyes de la tierra. Ahora, pongan atención, por favor. Cuando decimos que Yahshua Hamashiach es el rey de reyes, es porque nosotros reinaremos con él. Pero él es el rey. Baruj Hashem. Yahweh Sebaot. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, veces del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, está claro que Babilonia es la cabeza de oro. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Si ustedes se dan cuenta, dice, Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Medo Persa. Aquí lo tienes en la palabra del Eterno que es inferior. Y en el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Sigue. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Sigue. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces hasta la fecha vemos algo de esto. La Comunidad Económica Europea tiene países muy fuertes pero países no tan fuertes. Tiene que ver algo con esto. Sigue por favor. Y en los días de estos reyes el Elohim de los Shamaín levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. Entonces el verso 44 está hablando de Yahshua Hamashiach. En pocas palabras Yahshua Hamashiach vendrá y aplastará a todos, a todos. Vamos por favor a Apocalipsis 11 vamos para allá amados a Him verso 15 Apocalipsis 11 verso 15 ¿lo tienen amados? Amen El séptimo Malak tocó el Shofar y hubo grandes voces en los Shamaín que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Masía y él reinará por los siglos de los siglos Ahora en Apocalipsis 19 vamos para allá en el verso 11 lo vamos a leer todo pero del verso 11 hacia el verso 20 anótenlo trata de que ya está en la página de internet Gozo y Paz eso para que ustedes lo revisen entonces Apocalipsis 19 verso 11 en adelante habla de que Yahshua Mashiach viene en un caballo blanco y realmente también un ejército y él viene con todo para derrotar al ejército del mundo aquellos que vendrán a pelear contra Jerusalén bueno vamos entonces a Daniel otra vez Daniel 2 vamos para allá se te está abriendo el apetito en la palabra va a un ejército ahora por todo esto Daniel entonces es honrado porque recuerda Nabucodonosor no le dio el sueño Daniel le dijo el sueño en su interpretación tremendo de veras vamos al verso 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran elojín ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso entonces Daniel fue honrado aleluya ahora 47 el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el elojín vuestro es el elojín de jueces y adonde los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio es que recuerda no nada más le dio la interpretación sino que le dijo el sueño que tuvo en el codonosor verso 48 entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia entonces igual que Yosef pero en Egipto lógico allí en Babilonia 49 y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrag Mesad y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey entonces aquí Daniel no hizo nada indebido sino que el rey Nabucodonosor reconocía que había sabiduría en ellos no se vaya a malinterpretar que Daniel aquí utilizó sus influencias no, no, no no, no eso no porque él era Kadosh sino que el rey mismo había dicho que había sabiduría en ellos bueno vamos por favor al capítulo 3 de Daniel pongan mucha atención porque vamos a ver cosas también muy interesantes nada más el verso 1 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia ahora lógico qué medidas tenía entonces anótenlo era una imagen de 27 metros de alto tremendo 27 metros de alto y solo tenía 2.70 metros de ancho repito 27 metros de alto y solo 2.70 de ancho eso corresponde a un edificio de 8 pisos ahora muchos no han sabido bueno dicen no sabemos exactamente cómo era la imagen bueno analicemos la lógica y pongan atención acá una imagen tan alta tan angosta era un obelisco o en forma de obelisco pero de que era un obelisco era un obelisco porque 27 metros de alto y 2.70 de ancho era un obelisco ahora ya sabemos lo que es el obelisco y es una abominación es que esto es lo que reina en el mundo actual el amor enfermizo por el sexo la sodomía los homosexuales etc todo eso entonces a eso se refiere la imagen sigue con el 2 y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas los magistrados y capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado bueno todo esto es una barbaridad y está ocurriendo en el mundo el obelisco que existe en el Vaticano en Washington pero en cantidad de ciudades incluyendo esta ciudad es que en todos lados se están poniendo obeliscos y dragones tremendo Yahshua Mashiach reprende todo eso ahora cuando dice aquí en el verso 2 sátrapas anótelo quiere decir que eran representantes del rey anótelo por favor sátrapas representantes del rey donde dice capitanes se refiere a militares los oidores eran los administradores civiles pero hay otros más acá como son los tesoreros los jueces los magistrados entonces veamos que significado tiene esto tiene un significado profundo porque hay representantes del rey sátrapas hay militares son capitanes hay oidores que quiere decir administradores civiles también los magistrados lógico los que son jueces tesoreros etc entonces anoten esto les va a servir amados aquí la imagen tiene una importancia política y religiosa política y religiosa bueno entonces todo lo que viene empezando con lo del domingo la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II es de origen político o religioso las dos las dos van a ir representantes de las naciones si es religioso que tienen que ir a hacer allá es un ejemplo pero de todas maneras la importancia entonces era política y religiosa en la imagen ahora lo mismo va a ser el domingo con la canonización pero después vendrá lo peor la abominación desoladora dice Yahshua a Mashiach de que habló el profeta Daniel y después vamos a llegar allá tremendo sigue con el 3 versículo 3 fueron pues reunidos los átrapas magistrados capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en altavoz mándase a vosotros oh pueblos naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado entonces aquí está en el verso 4 pueblos naciones y lenguas es lo mismo que sucederá con el antimachía porque está escrito en revelación apocalipsis sigue por favor y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos naciones y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado en pocas palabras perdón porque voy a decir pero vamos para que se entienda bien levantó una estatua de un penérecto así para que se entienda claro y e incircunciso contra la Torah y todos adoraron bueno es lo que se ve venir ya con tanta maldad y tanto homosexual tantas prostitutas y demás el mundo está ya muy enfermo de pecado ellos quieren estar así siga por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos ¿por qué? ¿por qué acusaron a los judíos? porque nosotros nos postramos solamente ante Yahweh Zebaot Yahshu HaMashiach sigue el 9 hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor rey para siempre vive tú oh rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo ahora empezamos a ver aquí algo claro anótenlo en el capítulo 3 del verso 8 al verso 12 es una acusación por envidia es una acusación por envidia siempre la envidia va a prevalecer para los malditos y por eso quieren hacer daño de una u otra forma siga hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach Mesad y Abednego estos varones oh rey no te han respetado ni adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach Mesad y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrach Mesad y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora vamos por favor al capítulo 2 ahí mismo de Daniel en el verso 49 entonces era por envidia por eso acusaron a los yeudim se va a leer Daniel 2 verso 49 nada más en español y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach Mesad y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey entonces como ellos estaban en la corte en cosas importantes hubo la envidia hubo la envidia de inmediato ahora vamos a Daniel 1 capítulo 1 verso 20 cuando lo tengan me dicen un homen homenaj en todo asunto de sabiduría e inteligencia que rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino lógico ellos eran mejores que todos los brujos que tenía ahí Nabucodonosor entonces todo esto siempre crea envidia y por eso ellos querían que Nabucodonosor matara a estos tres varones Yehudim Kadoshim vamos al capítulo 3 otra vez vamos a leer el verso 15 ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adoráreis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos Sadrach Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro Elohim a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado entonces si Yeshua HaMashiach nos salva de la tribulación oh men pero si no oh men aleluya aleluya ahora anoten esta frase que les voy a dictar por favor amados a Him la obediencia a Elohim era más importante que la vida misma repito la obediencia a Elohim era más importante que la vida misma bueno entonces a ellos no les importaba perder la vida entonces a ti y a mí a ti y a mí no nos debe de importar perder la vida lo que nos debe es no perder la salvación en Yeshua HaMashiach sigue por favor 19 entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach Mesad y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado bueno entonces todavía más fuego para más martirización pero ahorita explico algo verso 20 y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach Mesad de Abednego para echarlas para echarlos en el horno de fuego ardiendo ahora ciertamente el rey sabía que eran sabios entonces sí era para más martirización pero más rápido porque Nabucodonosor al conocer el sueño que le interpretó Daniel la interpretación del sueño etc entonces él quería que acabaran rápido sí iba a ser más martirización pero más rápido anoten eso es importante sigue por favor entonces estos varones fueron atados con sus mantos sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo qué raro que aquí diga turbantes y no diga mitra te das cuenta todo es turbante sí todo es turbante entonces así está correcto sigue y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach Mesad y Abednego aleluya así que el verso 22 es para una aleluya entonces aquellos que nos quieran hacer mal que te quieran hacer mal tú que guardas bien la Torah obres de ellos aquí tienes un ejemplo sigue guardando la santidad y estos tres varones Sadrach Mesad y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad oh rey y el dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante hijo de los dios ahora estas enseñanzas en la comunidad judía ortodoxa prácticamente no se dan así que como yo te dije que el capítulo uno de Ezequiel no se lee en las sinagogas judías ortodoxas es porque se demuestra que Yahshua es Elohim ahora vamos por favor nada más a Bereshit Génesis Bereshit vamos por favor al capítulo 16 vamos para llamados a Him 16 13 cuando cuando tengan 16 me dicen no no me a ver ah entonces llamó el nombre de Yahweh que con ella hablaba tú eres el Elohim que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve a ver el 13 ahora no se está refiriendo así como tal a un ángel aunque aparece malaje Yahweh como un emisario entonces hay muchas cosas que no están bien traducidas pero esto nos da más constancia todavía que nadie puede ver a Elohim pero Yahshua es la imagen del Elohim invisible Colosenses 1 15 bueno vamos para allá a Daniel otra vez amados a Him al capítulo 3 vamos para allá sigue por favor entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach Mesad y Abednego siervos del Elohim altísimo salid y venid entonces Sadrach Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los átrapas los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían aleluya eso hay que pedir al eterno que nos muere pero si no bendito es Yahweh sigan entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Elohim de ellos de Sadrach Mesad y Abednego que envió su malaj y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro dios que su Elohim aleluya pero hay tanto hipócrita dentro de los que se dicen mesiánicos acabamos de pasar la fiesta de los panes sin levadura pero en sí muchos durante la fiesta a nivel mundial fueron hipócritas y siguen siendo hipócritas sirven a otro dios no a Yahweh por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia contra el Elohim de Sadrach Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a Sadrach Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia bendito es el abacado bendito es Yahshua ahora siempre el eterno va a rescatar un remanente entonces muchos fueron maltratados de los Yehudim en Babilonia pero ellos no ahora una pregunta ¿por qué? bueno una respuesta podemos dar ellos eran temerosos de Yahweh ellos guardaban bien la Torah recuerda nosotros no guardamos el Shabbat el Shabbat nos guarda a nosotros eso que nunca se te olvide ahora vamos por favor a ver que bendito es el abacado Amén que Nabucodonosor así como Senarequib etc el Val Tercero el Rey de Tiro ¿se acuerdan? entonces son prototipos del Antimashiach vamos por favor a Segunda de Tesalonicenses vamos para allá Segunda de Tesalonicenses y vamos al capítulo 2 el capítulo 2 y vamos a ver Segunda de Tesalonicenses 2 en el verso 4 entonces el Antimashiach exigirá adoración igual a Nabucodonosor Segunda de Tesalonicenses 2 4 homenaje el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim entonces el Antimashiach se sentará en el templo que se ha de construir ahora vamos por favor a Apocalipsis otra vez allá a Revelación Apocalipsis 13 vamos para allá y vamos a ver en el capítulo 13 verso 15 13 15 homen homen y se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase léelo por favor en inglesa ahora se le va a permitir al Antimashiach oprimir a Israel pongan mucha atención por favor hay algo para nosotros muy importante quien está atento hoy espero que aleluya que estén atentos allá bendito Yahweh entonces se le va a permitir al Antimashiach que oprima a Israel pero el remanente será rescatado anótalo tal cual si va a ser opresión sobre Israel pero el remanente será rescatado ya dijimos que el remanente no hace mentira ¿recuerdas? entonces veamos cómo estamos cada uno de nosotros cómo estás tú allá Amado Ah o persona que nos ves entonces dice que el remanente no hace mentira entonces les recomiendo estudiar otra vez 20 características de un salvo y una de las características es que es justo en todos sus tratos bueno ¿por qué menciono nada más esta característica? porque eso incluye el perdón si es justo entonces es que incluye el perdón ahora eres justo en todos sus tratos no contestes la cuestión es entre tú y el eterno solamente entre tú ahí no tiene nada que ver el roe ni aquí ni los roe ni allá Apocalipsis 13 verso 7 Amen y se le permitió hacer guerra contra los kadoshin y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación léelo por favor ahora pongan atención en la página gozoypaz.mx está el libro de Apocalipsis en audio entonces si tú lo estudias otra vez vas a encontrar que sí va a oprimir a Israel pero el remanente será rescatado ahora analicemos por favor amados aquí dice la Tanaj te lo dijo de tarea lo acabamos de estudiar el remanente no hace mentira esa es una de las características del remanente que no hace mentira no hace mentira todo lo hace bien legal limpio puro transparente no anda con hipocresías atención y voy terminando un hipócrita es mentiroso ya con eso entonces si tú me saludas oye como está y por otro lado me tiras de puñaladas en la espalda pues eres un hipócrita eres mentiroso y no eres parte del remanente yo te saludo con sinceridad pero por favor esto es algo más delicado de lo que podemos pensar un hipócrita es mentiroso un mentiroso no es parte del remanente y esto no será rescatado es bastante delicado es muy delicado y voy a seguir recalcando sobre esto ahora el capítulo 4 como quiero que vayamos por capítulos lo vamos a ver mañana y aquí viene el segundo sueño de Nabucodonosor ahora recuerden esto amados sahib por favor recuérdenlo muy bien aquí no estudiamos la Torah o los los profetas no los no les estudiamos ah si esto dijo Daniel etc aquí y allá no lo aplicamos a nuestras vidas entonces pongan mucha atención y con eso termino recuerda esto eres auténtico o eres hipócrita o te acabas porque si eres hipócrita estás en serios problemas la santidad es otra cosa Él nos va a refinar como se refina al oro después veremos que en la Tanaj marca que el Eterno nos va a pesar y ahí se ve si nuestras obras son oro puro o son hojarasca no sea no sea que te pase como Abel Sassar eso lo vamos a ver después que fue hallado falto o sea que lo pesó el Eterno no pesaba nada no se refiere al peso físico sino al espiritual bendito es el Abacadós pueden cerrar su fan amados ajín bendito es Yahweh bendito es el Abacadós vamos a aprender más cosas amados ajín bendito es el nombre de Yahweh y lo importante es que como se están acercando los tiempos muchos hermanos que nos visitaron me decían en la oficina al despedirse y muchos con lágrimas en los ojos me decían Roy voy a trabajar muy fuerte porque si yo sé que estamos viviendo los últimos segundos amados aparentemente el mundo está en calma no no hay mucha muerte hay mucho suicidio mucho asesinato mucha droga mucho alcohol mucho satanismo mucho pecado sexual el mundo apesta pecado imagínate con todo lo que va a venir para el domingo ¿sabes lo que van a hacer el domingo? entre otros nada más lo voy a decir así aquí les ponemos dos muertos para que los sigan invocando eso está prohibido en la Tanaj en la Torah Deuteronomio 18 verso 10 en adelante nada más con eso nada más con eso aquí tienen otros dos muertos para que los sigan invocando los empiecen a invocar con más fuerza pero lo que viene vamos a ver como muchas cosas en el libro de Daniel encajan perfectamente bien con lo del domingo que el Eterno nos dé más sabiduría en todos ahora vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Eterno yo les pido perdón que oren y ayunen para que el Eterno nos vaya dando todos más sabiduría y entonces el libro de Daniel va a saber qué profundo es y todo se va a cumplir Abba Cados te damos toda Gavá porque tú eres bueno queremos aprender más de tu bendita palabra danos sabiduría para entenderlo Abba he entendido claramente hoy que los hipócritas no heredarán el Malhub HaShamaí Abba toda Gavá por tus lecciones siguenos ministrando fuertemente por eso siempre decimos queremos oír tu preciosa voz por ver tus oaxacodes no queremos oír palabra de hombre porque dice Tutanáj maldito el que confía en el hombre nosotros confiamos en ti Yahshua HaMashiach Amén de Amén Aleluya